Tendrás la suerte que solo tiene y algunos locos, si tú la quieres, si ella te quiere. Bueno, vamos a parar que sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, buenas noches. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y aquí vengo con un nuevo tutorial. En este caso me encuentro en Kubuntu. Están tirando cohetes en mi pueblo, así que bueno, seguramente se meterá alguno que otro en la grabación. No importa. También están hablando en la habitación de al lado, a pesar de que les he dicho de que no hablen. Pero son cosas que no se pueden evitar. Yo me voy a cagar en tosumuela. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en una instalación limpia de Kubuntu, y voy a ir con un tutorial muy demandado. La gente no para de enviarme privados. Muchos de vosotros me veis solicitados. Veis a los grandes podcasters, a los grandes youtubers, sobre todo. Cuando dicen, hoy voy a tratar un tema que muchos de vosotros nos habíais solicitado. Mentira, no me ha solicitado nadie, pero me gusta hacerlo y ya está. Estoy descubriendo los secretos, ¿verdad? Hoy voy a hacer un tutorial de Kubuntu que muchos de vosotros me habíais solicitado. Bueno, sí, sí es cierto que tres o cuatro, pero tampoco una borrada. Pero bueno, sí es cierto que se me pregunta, sobre todo en los comentarios de YouTube, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro y cómo hacerlo de maroto. Así que venga, vamos al lío. Me encuentro en Kubuntu 20.04. La instalé ayer. Instalación limpia no la he querido tocar al escritorio. Es tal cual, así bien, así de feo. Pero bueno, esto se cambia en cuatro ratillos, cuatro minutillos, cinco minutillos. Bueno, en mi caso, cuarenta minutillos. Bueno, al tema que se me va el día. El día y el Mercadona. Bueno, vamos a ver, voy a explicar cómo hago yo para maquear, digamos, para personalizar mi plasma de manera sencilla. Plasma, ante muerta, qué sencilla. Bueno, plasma es un escritorio muy polivalente. Y voy a ver lo que significa polivalente en Google. Bueno, no. Plasma es un escritorio que te deja meterle mano por todos los sitios. A nivel tanto gráfico, es decir, de apariencia, como a nivel que tú quieras, ¿no? Está la fase 1, la fase 2 de plasma, la fase 3 de desconfinamiento. Bueno, que me voy, que me voy, que este no es el tema. Bueno, plasma es muy de aquella manera, que tú sabes, ¿no? Es una navaja suiza, ¿no? Y permite ponerlo de mil maneras distintas. Yo lo hago, yo en mi caso no voy mucho más. Yo he visto auténticos escritorios plasma que, ole, escucha, mira que te diga, eso hace falta un monumento ponerle aquí al plasma ese porque, verdad, chapó, ¿no? Bueno, yo lo pongo de manera más sencilla, sencilla, con dos S, sencilla, porque soy andaluz, ole, hay que reivindicar cada uno nuestro acento. Yo soy andaluz, aunque le duela a Pablo Motos, y no voy a esconder mi acento andaluz, aunque le duela, ni voy a suavizar mi acento andaluz, aunque no tengo mucho acento andaluz, no lo creáis. Pero bueno, que aunque le duela a Pablo Motos, no voy a suavizarlo. Pero ya sabéis, el del hormiguero. Bueno, voy a mostrar en unos nueve o diez pasos, yo creo. Yo tengo puntados. Hoy me he hecho una estuleta en papel. Aquí la voy a manejar el papel para que veáis cómo de verdad tengo un papel en la mano. ¿Eh? Es verdad, ¿no? Lo que pasa es que he escrito aquí muy rápido y no entiendo ni yo mi letra. Me pasa como a Rajoy. Pero bueno, vamos a ver en nueve o diez pasos cómo dejo yo mi plasma, ¿ok? Bueno, Kubuntu 2004, Focal Fossa, Plasma 518.4, versión de KDE Friends War 5.680, versión de QT 5.12.18. Esto lo estoy leyendo aquí, no, que me lo estoy inventando. El kernel 5.4.0, compilación 29, 64 bits es mi sistema. Y lo tengo en mi Slimbook One. Slimbook One, tercera generación. Ya sabéis que le hice aquí una videorevisión. Le hice unas cuantas entradas en el blog y también en mi canal de YouTube. Este pequeñito es Slimbook One. Es en el que tengo instalado el de este, ¿cómo se llama? El Kubuntu. Aquí le hice una unboxing. ¿Unboxing? Unboxing y una revisión. Aquí podéis verlo en mi canal de YouTube, ¿no? Que, por cierto, no sé hacer miniatura. Aquí hice con un editor de fotos. Le puse aquí Slimbook One, V3 Cutre, en color, no sé ni qué color es este. El primero que vi que se veía y ya está. Bueno, hablando de otro tema, ayer hice un tutorial para la gente que se dedica a la producción de audio. Repito, para la gente que se dedica a la producción de audio. Un tutorial que se llama Instalar y configurar Jack con alza vía Ubuntu Studio Controls en Ubuntu, Kubuntu, Shubuntu y demás sabores oficiales. Bueno, un tutorial como los que yo hacía en mis tiempos cuando yo era joven. Que, bueno, que es para tener Jack en nuestro sistema. Repito, esto no es necesario si tú no te dedicas a la producción de audio. Ya sea músico, ya sea podcaster o ya sea el loco de la colina. Aquí lo digo claramente, suavemente, bésame. Manejar ya requiere su aprendizaje y acostumbrarse. Si no te hace falta para de leer aquí y abandona este blog. Vete, no quiero verte, vete. Bueno, un tutorial muy largo. En realidad son tres pasos y medio. Lo que pasa es que como yo me gusta escribir como hablo, yo hago un vídeo de 40 minutos y hago un tutorial de cinco páginas. Pero en verdad son tres pasos que se pueden explicar con tres órdenes. Lo demás es adornarme porque a mí me gusta explicar, aunque yo sea veterano, no me gusta explicar las cosas para veteranos. Me gusta explicar las cosas para gente sencilla. Ante muerte, qué sencilla. Ya sabéis, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis. Vuelvo a repetir, el tío de la moto pasa arriba. Ha vuelto el tío de la moto después del desconfinamiento. Bienvenido. Consideraciones finales, vuelvo a repetir. Como dije al principio, si usas tu sistema de manera normal, es decir, no lo uses como yo que sé, no sé, un hacker de la vida, para trabajar y entretenimiento multimedia, ni grabas ni lo requieres ni te hace falta, no sigas este tutorial. Esto no es para ti ni te hace falta. Volver atrás después de haber aplicado todo esto es una mejilla. Una mejilla difícil. No, tú me entiendes, ¿no? Es que prácticamente reinstalar desde cero porque en desasar lo hecho con el tema Jack es un poquillo complicado y hay que tener una curva de aprendizaje más grande que la curva del corona. Y aquí digo, ahora solo me queda adecentar visualmente mi Kubuntu, que está un poco feilla, pero eso será en otro videopost. No he querido tocarla para presentarla de cero a diez. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Yo cumplo lo prometido, como nos vendo. Bueno, dicho esto, visita mi blog salmorejogiz.com Un blog muy apañado, muy gracioso, de un chico andaluz. Qué bueno que veis que está abierto nuevamente los comentarios. Pone cero porque nadie ha comentado, no por otra cosa. No voy a creeros que... Creo que tampoco. Si no queréis comentar, no comentáis. Me da igual, ¿no? Pero bueno, que nuevamente lo repito que están abiertos los comentarios. Bueno, al lío. Bueno, vamos al lío del Montepío. Cerramos aquí y cerramos aquí. Punto uno. Vamos a minimizar el... El simple skin recorde. No lo vamos a cerrar porque si no, entonces no podemos grabar la pantalla. Lo primero que yo hago en Plasma, el punto uno, que no para ninguno, es el escritorio. Hacemos clic en derecho del ratón configurar escritorio. Aquí veis que se nos encuentran con una disposición distribución de vista de carpetas. Podríamos colocar aquí carpetas en el escritorio. ¿Ok? Como tengo John Maco que tengo un mil o como la gente de Windows que tiene otro dos mil. Pero a mí no me gusta. No me gusta el Linux. No sé por qué. No sé por qué. En Cinnamon, sí. En Cinnamon tengo la del PC, la del Home, la de Papeler, pero aquí no me gusta. En Plasma no me gusta, ni en Genome no me gusta. ¿Qué le voy a hacer? Yo soy así. Y así será y nunca cambiaré. Así que vamos a... Bueno, aquí veis que tenemos vista de carpetas, tipo de fondo de imagen, escalado y recortado y sin haberlo preparado me ha salido un pareado. Hacía en el ratón, ubicación, íconos o iconos, filtro, filtro, ¿te das cuenta? Filtro. Bueno, fondo de escritorio. Vamos, yo lo quiero para mí, ojo, las opciones que voy a presentar son personales, 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 personales. Cada uno lo configura a su gusto. Yo voy a contar cómo yo lo hago, como a mí me gusta. Exactamente. Distribución yo lo pongo en escritorio. No me gusta por carpetas. Ahora le pico a aplicar ahora. Ahora siéntate y llora. Ha hecho un pequeño flich y ya está. Y ya lo tengo en escritorio, ya no lo tengo en carpeta. Y veis que aquí en el lateral izquierdo me queda solamente acción de ratón y lo demás se ha perdido porque ya no combina con el tema escritorio. Lo demás lo dejo como está, imagen, escalado y recortado. Muy bien. Esto es como si vas a la peluquería. Pélame, escalado y recortado. Hostia, no tengo parangón. Qué chiste me acabo de sacar. Aquí me muero. Bueno, fondos. Ahora vamos a cambiar el fondo. Vamos paso por paso. Primero, escritorio, ya está hecho. Lo tengo aquí en el papel. Ojo. Perdón. Otra cosa, otro apunte antes de seguir. No meto música de fondo porque me están reclamando vídeos de hace 5, 6, 7 años, vídeos de YouTube, discográficas que no la conocen ni en su casa. Me están reclamando canciones que en su derecho, en su momento, perdón, en su momento eran canciones libres de Free Music Archive y de portales similares. Y entonces lo que están haciendo es gente, gente, mierda de compañía que se dedican a trolear, se dedican a reclamar cosas que no son suyas o que compran los derechos de cosas que antes ganan libres para ir reclamando por YouTube por todos los vídeos y la mierda de centibillos que te da YouTube y los poquillos centimos son para ellos. Entonces últimamente no estoy metiendo música para que nadie me pueda reclamar los vídeos y a ver quién tiene con ony de reclamar mi voz, mi propia voz. Así por eso no estoy metiendo música en ese momento. Más adelante a lo mejor me tomo el de la librería de YouTube o tal y cual, pero de momento lo estoy haciendo sin música, palo seco. Bueno, disposición, distribución, en escritorio, no en carpetas, hasta ahí vamos bien, ¿no? Fondos, fondos de escritorio. A mí no me gusta, ninguno, lo siento. ¿Hay mucho fondo o algo más feo? La vida es así, no la he inventado yo, pero esto se puede cambiar. Sí, se puede cambiar. Bueno, lo que yo hago, lo que yo hago, poner mi propio fondo. Bueno, abrimos Dolphin. Yo ya me he descargado algunos de internet, de la net. Como veis aquí, ok, vamos a agrandar, leñé, no me escupí. Como veis aquí, me he descargado unos cuantos, del Porsche, una manzanita, una A-Moto, y un tractor, evidentemente, unos cuantos tractores porque yo soy tractorista, conduzco un tractor, ¿no? Y un caracol, saca los cuernos al sol. Bueno, ya que tengamos nuestros, nuestros fondos de pantalla o wallpapers, antiguamente cuando Windows XP se llamaba, y cuando Windows 98, se llamaban papel tapiz. ¿Os acordáis? Los más viejos lugares, bueno. Aquí voy a dividir para trabajar en dos sitios, voy a dividir pantalla. Aquí Dolphin me lo pone aquí arriba, bueno. Y en este lado a la derecha me voy a ir a a carpeta personal, a imágenes. Aquí en imágenes voy a crear una carpeta que se va a llamar Walls. Wallpaper, Wall, como quieras llamarla. Yo voy a llamarla Walls, ¿ok? Que sea abreviatriz, abreviatura, no me sale, bueno, el nombre corto, ¿verdad? The Wallpaper. La acabo de crear, evidentemente está vacía. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues meter los fondos que me he bajado de internet, voy a meterlos aquí, mover aquí, esto me encanta, de Dolphin, arrastrar, puedes mover o copiar, lo que quieras mover. Ya tengo, dentro de imágenes, la carpeta Wallpapers, ya tengo unos fondos que yo gustosamente, con gusto y algarabía, me he bajado de internet. Entonces ya nos podemos cerrar, por ejemplo, aquí solamente, nos vamos nuevamente a carpeta personal y ahora vamos a, para que estos fondos nos figuren aquí, en configurar escritorio, pues vamos a hacer un truqui, un truqui del almendoruki. Estando en nuestra carpeta personal, nuestro directorio personal, vamos a ver, mostrar archivos ocultos, al, el atajo de teclado sería, sería, sería al más punto, ¿no? Bueno, una vez que estamos en la carpeta personal, nuestra carpeta personal, cada uno tendrá la suya, yo tengo la mía, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, pues nos dirigimos hacia donde pone local, por un beso tuyo, local, local, siempre, esto se me pegó de Mario, de la red de Madrid, fantástico, bueno, local, o local, share, 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 y aquí, clic derecho, en un espacio en blanco, clic derecho, donde estás, que no te veo, crear nuevo, crear nuevo, crear nuevo, y elegimos, enlace básico, archivo, o a directorio, ¿ok? Nombre de archivo, vamos a ponerle nombre de archivo, wallpapers, ahora sí lo vamos a poner completo, wallpapers, 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 y la ruta del archivo, el directorio, le vamos a indicar que es la carpeta walls donde yo he metido anteriormente mi fondo de pantalla, o papel tapiz, o fondo de escritorio, bueno, le damos aquí derecho a la carpetita, y directorio, imágenes, y seleccionamos walls, veis aquí abajo, home, yo-yo-imágenes wallpapers, y ya veis, pues, que está el nombre de archivo wallpapers, y introduzca la ruta para el cual, tal y cual, home, yo-yo-imágenes wallpapers, aceptamos, y ya se nos ha creado aquí el enlace simbólico, como veis, y además, hay una miniatura de lo que hay dentro, bueno, vamos a decirle que ya no queremos ver los archivos ocultos, mostrar los archivos, que lo he quitado ya, leño, esto en carpeta personal, muy bien, que no queremos ver los archivos ocultos, ok, y ahora mira lo que ha pasado por arte de magia, configurar escritorio, clic derecho, y ya tenemos los wallpapers que nosotros gustosamente habíamos metido, ahora simplemente nos quedaría elegir cuál nos gusta más, vamos a poner la moto, aplicamos, oh, qué moto más bonita, madre mía, qué BMW, ¿por qué le decimos BMW y en verdad pone BMW doble? Pues no lo sé, su orbito, estoy viviendo aquí un poquillo de una mejilla, ¿no? Bueno, pues ya simplemente nos quedaría elegir y vamos a ver qué tal queda la manzana, que la moto me está pegando a los ojos, ¿ok? Yo creo que vamos a dejar la manzana, ¿qué os parece? No es que yo sea también consumidor de productos de Apple, sino porque me gusta la manzana. ¿Vamos a dejar la manzana para este tutorial o ponemos el Porsche? Vamos a ver. Vamos a pasar todo el tutorial viendo, bueno, vamos a poner el Porsche, que parece que pega menos a la vista, ¿no? Dejamos el Porsche, Porsche, y aceptamos, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos, ya tendríamos lo que hace el escritorio y los fondos. Ahora nos vamos con Plasma. Nos vamos a quedar plasmados. A ver, ¿esto está grabando? A ver si se ha cortado, ¿no? Sí, está grabando. Vámonos con Plasma. Vámonos con Plasma. Bueno, preferencia del sistema, elegimos aquí en el lanzador de menú. preferencia del sistema y vamos a meterle mano a Plasma, ¿ok? Ok, ok, ok. Bueno, esto normalmente, normalmente viene así, vista barra lateral, pero yo aquí me pierdo mucho, me pierdo mucho. Yo estoy acostumbrado a, me vais a permitir que lo deje tal que así, configurar, vista de iconos, aceptamos. Así me pierdo menos, ¿eh? El que le guste de la otra manera, pues de la otra manera me gusta así. Bueno, tema global. El tema global de Plasma es el tema global, como su nombre indica. Global, global, globalizado. Global, pues para todo, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo un poquito, vamos a cambiarlo. Porque antes, bueno, viene, os comento, viene Brisa, Brisa oscuro, Kubuntu, pues trae el de Kubuntu. Podemos elegir Brisa o podemos elegir Brisa. Yo aquí voy a elegir uno que se llama tema global. Aquí abajo a la derecha obtener nuevos temas globales, ¿ok? Le picamos. Evidentemente tienes que tener conexión a internet para que acuda a la tienda, ¿no? Aquí vemos temas globales, pues bueno, que están puestos, pues por categorías, mostrar todo, mostrar primero lo más recientes, etc. Yo últimamente, siempre que estoy en plasma, suelo usar ARC, KDE, ARC, KDE. Fijaros que tiene 510,373 descargas. Ojo al dato, más de medio millón, un millón y medio millón, dos millones y medio millón, más de un millón, más de un millón, joder, más de medio millón, por algo será, ¿no? Así que bueno, yo lo suelo usar. Hay otros temas plasma muy guapísimos, como el de mi compañero David, MCD, etc. Para esta ocasión voy a usar ARC, ARCADE. Simplemente, la podemos picar para ver una previa de cómo quedaría cuando serás mía. Y bueno, pues la podemos dar aquí mismo, mismamente, instalar. Ya veis que está instalando, 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 instalando. Mientras que instala, yo voy a beber. A ver si instala, no me deja malamente. Como no instale ahora, vamos a que está instalado. Ahí. Aquí veis la marca de verificación verde, que te quiero verde, que ya está instalado. Ya podemos cerrar. Y ya tenemos, ya tenemos nuestro ARC aquí. Lo podemos seleccionar. Aplicar. Y ya tenemos el tema ARC, DARC. Como veis, los iconos de aquí abajo nos han cambiado. Nos han cambiado el tema GOVAR. GOVAR, el tema global, lleva también incluidos en el panel una serie de iconos. Y aquí veis que ya me sale la K de KD, no me sale la típica ruedita de Kubuntu. Bueno, tema global, ARC, DARC. Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Ahora nos tenemos que ir... Bueno, ahora fijaros que como he cambiado el tema, no se me ven los iconos. Vamos a cerrar y a volver a abrir nuevamente. No se me ven los iconos. Leñé. Ya tendría yo que reiniciar y si reinicio, pues entonces vamos a perder... Vamos a perder... Vamos a perder la grabación. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente los iconos, a ver si quisiera, para volver a recuperar los iconos en nuestra preferencia del sistema. Plasma, 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 no me dejes tirado. Aquí está. Como veis, ¿no? Si os pasa, hacer esto. Ahí está el plasma entre que si la caché, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Venga, el papelito. Estilo, estilo de plasma. Ok, muy importante. Tenemos puesto aquí arc, dark, seleccionado porque ya lo habíamos seleccionado anteriormente en tema global. Ok, pues estilo, estilo de plasma, arc, dark, oscuro. Bueno, evidentemente, si elegimos el arc antes oscuro, es que creemos el oscuro. Estilo de las aplicaciones. Bueno, aquí hay varias cosas. Aquí en el estilo de las aplicaciones yo suelo elegir, ojo, cuidado, brisa. Por defecto. De hecho, está en brisa, ¿no? Vamos a aplicar brisa. Ok. Aunque sí, está en brisa. Vamos a ver un momentito, a ver si me he equivocado. Un momentito. Estilo de las aplicaciones, art dark. A ver si no me equivoco. Luego la gente, ¡ay, que te ha equivocado! ¡Que te ha equivocado! Estilo de las aplicaciones, brisa, art dark era, ¿no? Ok, venga. Estilo de las aplicaciones, brisa. Ok, sí, brisa, sí, 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 sí. Es que me tengo que acercionar, ¿eh? Y ahora, decoración de ventanas, muy importante. Aquí es donde llega el tema. Decoración de ventanas, tengo seleccionado brisa. Vamos a aplicar brisa, pero vamos a, vamos a aplicar brisa para la decoración de ventanas, ¿ok? Aplicamos brisa. Bueno, pero aquí en decoración de ventanas vamos a tocarlo un poquito. Veis que no selecciono art dark. Mejor me gusta brisa para la decoración de ventanas, ¿ok? Es decir, para arriba, los botoncicos y todo eso, ¿no? Podemos obtener, evidentemente, más decoraciones de ventanas. Si picamos, veis muchísimas, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo quiero brisa. Y, bueno, en brisa, picamos en el lapicito, editar el tema brisa, y aquí le quito que dibuje un círculo alrededor del botón cierre. ¿Veis aquí este círculo? En la X, que está muy feo. Eso está muy feo. Eso está muy feo. Niño, no haga eso. Bueno, le pico que quite el círculo y además dibujar un gradiente del fondo de la barra de título. Este gradiente, esto como que se ve aquí en un pequeño bordecito donde pone la barra de título de decoración de ventanas. Hay como un pequeño puff. Bueno, un pequeño puff, qué explicación, madre mía. Bueno, pues se lo he querido también, ¿no? Que se quede todo lo que sería, que se quede todo lo que sería cuando se era mía, se quede totalmente plano. estilo flat, ¿no? Le quito esto y le quito dibujar el gradiente. Y ahora, hace esta. Ahora, ¿ves qué bien se ha quedado? Oh, qué maravilla. Ya la X no tiene circulito y donde pone la barra de título, no, no tiene ese gradiente. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Gradiente. Y ahora, aquí, botones de la barra de título, le quito el signo de interrogación. No me gustaba. Entonces, simplemente, lo arrastramos de aquí abajo, aquí abajo, ¿lo veis? Y lo arrastro aquí abajo y aplico. Lo dejo aquí abajo por si algún día la quiero poner, pues ya la tengo aquí. Esto sí lo suelo dejar aquí a la izquierda, ¿no? Y la chincheta esa. Pero ya he quitado el signo de interrogación de ahí que queda, queda una mejilla feillo, ¿no? Bueno, entonces ya estamos en decoración de ventanas, estilo de aplicación y nos vamos nuevamente a las preferencias. Ya tenemos, ya tenemos configurada. Vamos a cerrar y volver a abrir para que esto tome nuevamente sus cositas, ¿no? Que se vea un poquito de aquella manera. Bueno, ¿qué más? Estil de proyecciones, decoración de ventana, barra de título, colores e iconos. Colores. Colores. ArtDark. Como veis, ha tomado automáticamente aplicarlo antes, al aplicarlo en tema global, me ha tomado ArtDark y lo dejo en ArtDark. ¿Ok? Podéis elegir el brisa oscuro, el brisa tal... Evidentemente, si usáis un tema oscuro, le pega un tema de colores oscuro. Yo voy a dejar el ArtDark. Muy bien. ¿Qué más nos falta ahora? Bueno, ahora, vamos a cambiar los iconos, porque los iconos en brisa, no que esté malamente, tratará. Pero yo me gustan los papirus. Estos podían pasar, pero los papirus son los papirus. Así que, bueno, vamos a poner los papirus. Seguidamente, para poner los papirus, abrimos el navegador web Firefox y, bueno, pues nos vamos a un blog muy bonito que se llama salmarajogis.com que lo escribe en un servidor y ponemos aquí en buscar papirus PPA. ¿Ok? He puesto me he pasado de P. Vamos a escribir nuevamente. Papirus PPA. ¿Ok? Bueno, los iconos, entramos aquí, los iconos papirus vuelven a tener repositorio PPA para Ubuntu y basadas. Estamos en Ubuntu. Simplemente la vamos a instalar desde su PPA oficial. que sí, que los iconos papirus están repositorios. Sí, pero aquí están más actualizados. Así que vamos a pegar aquí la terminal en console nuestra contraseña TACA 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 Siempre mi contraseña es la misma, ¿no? TACA 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 Vamos a copiar sudo peten install papirus y con PPA. Ok, copiamos. Bueno, antes vamos a hacer unos days para que refresque y reconozca el nuevo repositorio PPA sudo apt update Ya está refrescando y ahora pegamos pegamos sudo apt install papirus icon tm Ok, y se está descargando e instalando el tema de iconos papirus que los papirus eran un momentito que voy a ver un sorbito. Los papirus estaban pensando para entornos GTK de verdad que no me cinnamon xfc etcétera pero aquí también sirven Ya que tenemos los papirus instalados nos vamos aquí preferencia del sistema iconos y en mi caso elijo papirus dark porque pegan con el tema oscuro papirus dark ok aplicamos ok cerramos y volvemos vamos a abrir preferencias del sistema ya tenemos aquí los iconos papirus veis esto cambia a mí me gusta como a ti te gusta a mí me gustan los papirus muy bien muy bien seguimos bueno por dónde íbamos por dónde íbamos por dónde íbamos bueno íbamos por los papirus barra de título colores iconos ahora sí nos hemos dejado algo un momentito perdonad iconos vamos a ver aquí tipos de letra no voy a entrar en detalle simplemente voy a decir que dejo las que suelen venir si acaso se ve que son muy pequeñitas las letras pues entro y le cambio en vez de a 10 de tamaño pues la puedo poner en algunos sitios a 11 eso ya es cuestión de gustos yo por ahora de momento esto no lo voy a tocar se lo voy a dejar así así que bueno y aquí pues simplemente el suavizado de bordes y RGB y suave suave que me están matando que estás acabando con mi juventud bueno la dejamos en suave ok bueno yo creo que que ah bueno me falta una cosa cierto ya decía yo estilo de las aplicaciones decoración de ventana qué pasa aquí veis que abajo pone usar el tamaño por omisión del tema para el borde de ventanas sin bordes ok pues podemos yo creo que esto sería sin bordes sin bordes aquí ok aquí está sin bordes le marcamos y podemos o dejarlo marcado el tamaño por omisión del tema para el borde de ventana o si lo queremos sin bordes demarcamos y lo dejamos aquí en sin bordes yo normalmente suelo usarlo sin bordes en decoración de ventana ok muy bien pues muy bien sin bordes ahora qué más iba yo a decir por aquí efectivamente yo aunque esté en plasma suelo tirar de aplicaciones GTK porque también me gustan y también las uso mucho entonces pues simplemente vamos a configurar cómo se van a ver las aplicaciones GTK para eso se hace aquí en estilo de las aplicaciones y abajo en configurar el estilo de las aplicaciones GTK en kubuntu vamos a instalar el tema arc en otra vista también podéis instalarlo de repositorios o podéis instalar otro tipo de tema para GTK yo instalo arc entonces vamos a ver sudo apt install arc arc guión tm ok está descontinuado pero uno ha hecho un for y lo mantiene al día cuestión sería de buscar un día el for y instalarlo pero bueno de momento voy a instalar este de repositorios si están repositorios es que no hay ninguna novedad bueno ya habéis visto que he instalado el el arc tm y se me ha instalado además como dependencias eh no me tengo pom pom extra etc etc ya que tenemos arc arc tm instalado ok vamos a vamos nuevamente donde estábamos estilo de las aplicaciones picamos abajo configurar el estilo de las aplicaciones de Genome GTK esto es por si usáis aplicaciones GTK y queréis que las aplicaciones GTK se vean decentemente en plasma si no usáis no tenéis que hacer este paso bueno entonces tema de GTK 2 picamos ahora mismo no me ha tomado no me ha tomado lo que acabo de instalar cerramos y volvemos a abrir como ahora no sé por qué abre el Firefox porque le he pillado así sin querer bueno como me haga reiniciar para esto bueno estilo de las aplicaciones estilo de las aplicaciones Genome GTK ahí está simplemente cerrando y volviendo a abrir las preferencias del sistema ya veis que ha aparecido elijo arc dark la digamos la opción oscura del tema arc porque estoy usando temas oscuros en plasma y tema de GTK 3 arc dark ok arc dark y arc dark aplicamos aplicamos esto es pues para que aplicaciones GTK ejemplo de vamos a poner un ejemplo de Synacty que es GTK pura y dura lo he instalado antes yo suelo usarlo siempre vamos a poner nuestra contraseña taca 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 veis como Synacty ya se ve bien siendo GTK en plasma se ve aquí una milla cortadillo por eso pero normalmente lo que sería la interfaz colores y todo eso acompaña con con estilo de plasma al tener arc dark aplicación GTK corriendo en plasma con tema oscuro muy bien muy bien venga seguimos que más tenemos por aquí el panel inferior panel inferior nos vamos aquí a este panel inferior nos vamos a este panel inferior bueno revisando papel antes de ir al panel inferior ay como estoy perdón vamos a ver si si falta algo por configurar ardar preferencias iconos yo creo que por aquí está o vámonos sí panel inferior tengo por aquí panel inferior ok bueno panel inferior tengo un papel ojo tengo un papel es que no entiendo mi letra estoy dudando panel inferior bueno como podemos configurar el panel inferior aquí veis pues que bueno que veis que se nos presenta las aplicaciones que tenemos minimizadas se nos presenta una lista de ventanas larga ancha como veis aquí ocupa de aquí hasta aquí podemos cambiar esto podemos cambiar esto podemos cambiar esto en que en vez de presentarse una lista de ventanas se nos presente un icono como en Windows 10 como en en el último cinamón etcétera pues muy fácilmente clicamos clicamos en el escritorio en mi mente aquí en vacío personalizar diseño aquí en la ruedita configurar el panel y poniendo el mouse el puntero del mouse que nos se presenta ya como una mano abierta veis que nos sale para gestor de tareas configurar mostrar alternativas o eliminar vamos a picar en mostrar alternativas y nos deja elegir gestor de tareas normal que es que tenemos este largo o si queremos que solamente se nos presente como iconos en mi caso me gusta más por iconos porque me ocupa menos espacio en el panel así que yo habrá muchas aplicaciones se me genera el panel de lista de ventanas con el gestor de tareas pico en gestor de tareas con solo iconos y le pico abajo a la izquierda en cambiar ostia ahora tenemos solamente iconos ya no es una lista de ventana grande si lo queremos cambiar nuevamente lo mismo aplicamos aquí mostrar alternativas y lo cambiamos nuevamente ok yo ahora mismo lo tengo en gestor de tareas solo iconos bien vamos bien vamos bien por ahora ahora veis que ocupa menos espacio ahora por ejemplo si tenemos si tenemos pues no sé una ventana de dolphin abierta vamos a poner otra ventana de dolphin abierta dos ventanas de dolphin abierta entonces vemos automáticamente que si minimizamos se nos presenta aquí al pasar el puntero vamos a dejarla en varios directorios por ejemplo uno aquí en imágenes en guada al pasar el puntero sobre el icono de gestor de tareas solo iconos al pasar el puntero ya se nos presentaría dos carpeta personal igual aunque yo creo que cuando reiniciamos se nos presenta una vista previa se nos presenta una vista previa pero como no hemos reiniciado todavía las cachases no ha hecho su efecto y tal y cual pero esto ya se nos presentarían como una vista previa ¿qué más? esto también lo podemos cambiar yo me gusta lo de minimizar ventanas que es esto por ejemplo al picar como veis que también me da elegir entrar una u otra para abrir al picar aquí podemos volver al escritorio limpio yo me gusta cambiar cosas de sitio entonces lo que voy a hacer es lo siguiente picar la ruedita picar personalizar diseño la ruedita y esto minimizar toda la ventana lo agarramos cuando se ponga el simbolito de la crucecita esa del Yosti y lo cambiamos de sitio vamos a ponerlo por ejemplo aquí ok lo cambiamos de sitio otra cosa que podemos hacer teniendo esto abierto las preferencias es la altura agarramos y si queremos más altura con altura na 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 con altura pues podemos cambiar la altura ok inclusive podemos el borde de pantalla por si queremos llevarnos el panel a la izquierda arriba a la derecha o dejarlo abajo agarramos simplemente de aquí en borde de pantalla y arrastramos de momento lo voy a dejar así simplemente he subido un poco la altura y ya está he puesto lo de mostrar la escritoria aquí y bueno y lo demás puedo dejarlo como está podemos configurar el reloj clicamos aquí configurar reloj digital ok configurar reloj digital podemos decir que o bien se presente solamente la hora o bien podemos decirle que estilo del tipo de letra fecha corta mostrar fecha aquí arriba mostrar fecha que se nos presente con fecha corta aplicamos y aquí veis pues la hora arriba y la fecha abajo si la queremos en negrita aplicamos en negrita y en negrita y luego si queremos cambiar el tipo de letra para que sea un poquillo mejor que te digo pues la podemos seleccionar aquí de momento lo voy a dejar así y ya cada uno que lo ponga como quiera inclusive mostrar segundos la zona horaria local por un beso tuyo bueno esto simplemente voy a dejar así ya está hora arriba y fecha abajo muy bien muy bien aplicamos y aceptamos tenemos ya nuevamente por aquí que más tengo apuntado en el papel madre mía vamos a ver panel inferior lista de ventanas al iconos ordenar Apple a lo que acabo de hacer ordenar Apple bueno picando la ruedita también podemos hacer otra cosa si dejamos el cursor sobre la bandeja del sistema que es donde se nos muestran todos los iconos podemos picar en configurar y aquí tenemos muchas opciones ¿no? por ejemplo notificaciones podemos elegir cuando se nos muestra cuando sea importante cuando siempre ocultar siempre pam 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 cada cosa cada cosa podemos cada cosa podemos personalizarla de manera individual ¿no? que la reacción que tenga en los iconos en la bandeja del sistema ¿no? veis que hay para todo ¿no? para batería y brillo carga automática bluetooth impresoras kdecones etcétera podemos desactivar o elegir como se muestra si cuando sea importante mostrar siempre o desactivando si no queréis que una cosa aparezca aquí simplemente lo ponéis en desactivado una cosa de la lista de toda la lista que por aquí también está auténticamente maravillosa ¿cerramos? cerramos seguimos seguimos otra cosa antes que se me olvide bueno ¿cómo podemos? este sería el de este el menú de aplicaciones kickoff creo que se llama nos muestra favoritos aplicaciones equipo historial etcétera ¿cómo podemos agregar a favoritos? bueno por ejemplo vamos a multimedia si queremos que audacity o cantata por ejemplo clic derecho añadir a favoritos ya está en favoritos si queremos quitar eliminar de favoritos ya está en favoritos es decir es un acceso rápido para lo que más uses lo puedes poner en favoritos muy bien muy bien bueno vamos a cerrar aquí para que no toquemos nada sin querer que sería lo de configurar lo de personalizar el diseño ok bueno seguimos espacio de trabajo bueno ahora vamos con el espacio de trabajo hay que trabajar ¿verdad? nos vamos a preferencias del sistema comportamiento y espacio de trabajo espacio de trabajo comportamiento del espacio de trabajo bueno importante comportamiento general no toco borde bordes de pantalla aquí solo tocar para cuando como en Genome por ejemplo en Cinnamon activar la esquina caliente 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 oa bueno cuando cuando veis he echado esto aquí he echado esto aquí que apenas me ha dado tiempo pues para que cuando yo eche el cursor hacia la esquina de arriba en mi caso que es la que configuro se me presente la lista de ventanas ¿no? lo que sería el efecto expose que se llamaba antes ahora no sé cómo se llama picamos aquí arriba el puntito que está caliente y presentar ventanas escritorio actual la marco aquí pongo 50 milisegundos ¿ok? y le doy a aplicar ahora yo por ejemplo si yo por ejemplo hago así ¿veis? ¿ok? al echar el cursor lo que pasa es que como no he reiniciado se me ven todas las aplicaciones que tengo minimizadas se me ven como así en raras pero cuando que yo reinicie se verían se verían en ventanas como se está viendo simple skin record y como se está viendo preferencia del sistema ¿ok? ya simplemente picamos la cacaramos y se nos presenta en primer plano muy bien muy bien esquina caliente sería bueno ¿qué más? efecto del escritorio otra pregunta que me hacen muchos esta sí es verdad además 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 solamente suelo aplicar aplicar tres efectos nada más tres efectos bueno entonces ¿qué efectos suelo aplicar? tres ¿cuántos son tres? dos más uno uno menos menos es decir uno menos que cuatro tres efectos efecto hoja hace que los diálogos modales aparezcan y desaparezcan como si estuvieran volando 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 vengo como en magos pues aplico el efecto hoja uno ventanas tambaleantes deformar la ventana cuando se están moviendo dos ay madre mía dos y me falta uno hoja ventana tambaleantes y lámpara mágica y lámpara mágica perdón eso de cuando se minimiza y se maximiza lo haga en forma de como magos de lámpara mágica pues bueno vamos a buscarlo podríamos buscar aquí en share en lámpara o podamos buscarlo manualmente dónde está la lámpara si no la encuentro aquí está si no la encuentro la pongo aquí arriba en el buscador bueno y lámpara mágica lámpara mágica hoja y y ventanas tambaleantes aplicamos ya está ya tambalea mira como tambalea se tambalea se tambalea delante el novio para que la vea bueno ya está tambaleando muy bien tres efectos solamente hoja ventanas tambaleantes y lámpara mágica ya no aplico más yo personalmente siguiente bloqueo de pantalla esto me da mucho caraje porque se me olvida y se me bloquea digo que pasa que pasa yo se lo suelo quitar esto ya se lo podéis poner en x minutos lo que queréis yo se lo suelo desactivar porque estoy trabajando estoy trabajando y se me bloquea sin darme cuenta porque no me acuerdo nunca configurarlo pues yo se lo quito le digo que automáticamente de 3 minutos quitado y despertar quitado simplemente se lo quito lo desmarco y aplico y ya está escritorios virtuales aquí suelo poner 2 antes ponía 4 digo para que 4 yo solamente uso 1 suelo poner 2 entonces como añadimos escritorios virtuales ya sabéis esto que 1, 2, 3 y 4 paso ligero yo te lo mando y 1, 2, 3 una canción preciosísima lo recomiendo bueno podemos agregar varios escritorios virtuales si no queremos ninguno que no pare ninguno pues ninguno vamos a añadir uno tenemos el de por defecto que sería este donde estamos vamos a añadir otro veis que el de por defecto se llama escritorio 1 ¿por qué? porque es el primero si fuera el segundo pues sería escritorio 2 vamos a añadir otro vamos a nombrarlo como aquí en el lápiz déjame que te nombre nuevo escritorio vamos a ponerle escritorio 2 para estar en sintonía escritorio 2 ok y aplico aquí veis que ya aquí veis que ya pues se me han venido dos escritorios estoy en este 1 y el segundo no tengo nada estoy vacío estoy vacío estoy vacío porque estoy en el 1 entonces le pico el 1 esto lo podemos configurar podemos configurar que se vea en vez de así en vez de así así tumbao lo podemos poner que se vea en vertical si podemos si queremos configurar más pues podemos si tenemos es decir en un escritorio tengo el navegador con música en otro escritorio estoy trabajando con LibreOffice en otro escritorio estoy compilando compilando con la terminal en otro pues podemos añadir más no sé vamos a poner 4 si queremos ya cuanto más escritorios agreguemos pues el consumo el consumo evidentemente es mayor ¿no? escritorio 3 y vamos a poner hasta 4 vamos a poner 4 es decir ya cada uno dependiendo de la máquina que tenga pues añade más o menos escritorio 1 2, 3 y 4 y aplicamos oh ya tengo 1, 2, 3 y 4 bueno lo que vamos a hacer con esto es ponerlo en forma de vertical en cuadraditos aquí decimos en donde pone una fila dos filas aplicamos veis aquí que bonito está ahora y ahora y bueno para terminar con esta sección actividades aquí no sólo tocar ok escritorio virtual es 4 ahora lo podemos si no lo queremos aquí al lado lo podemos mover aquí a mí me gusta aquí a mí me gusta aquí pero lo podemos mover aquí si queremos como clic derecho personalizar diseño en la ruedita para que se nos abra esto y aquí donde pone paginador lo agarramos y lo arrastramos allí al otro lado si queremos en mi caso voy a dejarlo aquí ok lo dejo aquí porque me gusta aquí lo podemos arrastrar porque hay un separador y lo mantiene aquí ok ok bueno 4 escritorios virtuales seguimos la lista papel aquí está la lista espacio trabajo borde de pantalla efecto escritorio bloqueo escritorios virtuales lo hemos visto sí aquí tengo arranque y apagado de sesión de escritorio bueno punto número 5 punto número 5 arranque y apagado bueno y vamos por aquí comportamiento espacio trabajo no las torres de ventanas no toco arranque y apagado arranque y apagado yo me voy aquí en sesión de escritorio y le marco que al iniciar sesión comience con una sesión vacía para que empiece el limpio no me gusta que comience con lo que yo ya estaba haciendo antes para qué en mi caso no me interesa marco comenzar con una sesión vacía cuando será mía y le aplico aplico cambios y ya está lo demás no toco solamente en esta en esto de sesión de escritorio toco aquí ok lo demás no toco y para atrás eh qué más tenemos por aquí el 5 ya lo tenemos hecho el 6 hardware monitor y compositor bueno punto número 6 pantalla y monitor aquí en hardware 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 pantalla y monitor digamos aquí bueno compositor configuración de pantalla la dejo tal y cual mi pantalla reconoce perfectamente 1920x1080 60 horas de velocidad de refresco y en verano es importante que refresque porque hace mucho calor pero bueno compositor que no es un alguien que componga música no sea compositor de ventana por defecto yo tengo una tarjeta intel hd620 intel hd620 como veis aquí bien veis aquí bien vamos a ver va 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 veis donde está mi tarjeta aquí está que letra más chica de 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 console ahora luego la vamos a configurar intel hd graphics 620 ok en mi en mi slim book bueno entonces yo aquí lo suelo poner en el motor de renderizado en el 3.1 open gl está en open gl 2.2 más antiguillo y el 3.1 mi tarjeta y la otra 20 lo soporta perfectamente open gl 3.1 y aplico lo demás modo de escalado preciso y precioso y prevención del efecto tal y cual automática y ahí no toco más simplemente cambio open gl de 2.0 a 3.1 lo demás no suele tocar no suele tocar yo cuando me vengo el pc lo enciendo cuando voy lo apago ya está no hago más tontería que ya es bastante tontería pero bueno ok compositor muy bien seguimos con la lista hombre ahora toca configurar el console el papel papelito configurar console configurar console bueno aquí tenemos audio en mi caso veis que uso jack ya no me aparecen ya no me aparecen como presentaba aquí por ejemplo for example que bien habla inglés madre mía ya no me aparecen aquí veis esto fue antes de instalar jack en opciones de audio antes de poner el modo oscuro me aparece mi scarlet pal y cual pam 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 ahora simplemente me aparece jack jack busco a jack entrada y salida ok esto es para la gente que usamos jack en aplicaciones pues aquí sonido de la aplicación y avanzado avanzado no toco simplemente aquí no toco porque ya está dado jack ok venga multimedia no gestión de energía aquí si suelo tocar gestión de energía si suelo tocar porque también el brillo pam 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 oscuro ser pantalla yo esto en el pc no suelo estar mucho tiempo seguido decir de trabajando pum 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 porque esto es un entretenimiento para mí normalmente o lo configuro a mi gusto o normalmente en el tema de ahorro de energía cuando será mía lo suelo desactivar porque trabajo normalmente en pc siempre si trabajáis en portátil y estáis en batería cuando será mía pues lo podéis configurar yo estoy en pc en pc no va a batería va enchufado se lo voy a desmarcar nuevamente se lo desmarco en pc desmarco lo de brillo de pantalla desmarco lo de oscuro de pantalla y desmarco lo de ahorro de energía de la pantalla pero porque estoy en pc si usáis portátiles lo podéis configurar a vuestro gusto el ahorro de energía por ejemplo 10 minutos está puesto por defecto oscuro de hacer pantalla por defecto 10 minutos si no seáis más podéis ponerlo más minutos si el brillo de pantalla bajarlo subirlo como queráis yo estoy en pc se lo suelo desmarcar repito para la gente que esté en portátil para ahorrar batería pues eso aplico aplico aquí no suelo tocar simplemente en ahorro de energía cuando será mío ok porque estoy en pc cuando si instalo kubuntu en mi portátil hacer spider pues ya si dejaría esto pues para que me ahorre energía muy bien muy bien lo demás no suelo tocar ahora mismo no tengo nada más que tocar por aquí no uso android uso ios y cada con no es compatible con 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 ios bueno cerramos cerramos console vámonos contigo console console venga contigo que se ve muy chiquitilla aquí no se ve una una leche bueno preferencias editar el perfil el perfil actuar bueno vamos a poner que se vea un poquito más grande vamos a poner que se vea un poquito más grande entramos aquí a aspecto aspecto podemos seleccionar el aspecto el color blanco sobre negro azul sobre negro azul y negro no tengo tiempo para para bueno yo creo que en brisa queda bien en brisa queda bien verdad o en solarizado no en brisa queda mejor el tema de de colores ahora lo que hacemos o en mi caso el tipo de letra está en hack 9 en el tamaño 9 pues lo lo que hago es que subo el tipo de letra porque el 9 no viene una leche la pongo en 11 tamaño 11 acepto aplico acepto ya se ve esto una mejilla mejor aquí sí aquí esto se ve si se vuelve a cambiar porque a veces se cambia solo porque quiere lo volváis a repetir y lo pones nuevamente el color y eso seguimos a mí esta barrita de desplazamiento no me gusta es muy útil cuando tiene mucha letra aquí yo uso la rueda del ratón no me gusta entonces preferencias editar el perfil actual aspecto y me voy a desplazamiento ojo no aspecto desplazamiento y aquí pues posición de la barra de desplazamiento oculta aplico y acepto ya no hay barra de desplazamiento ok ya está quitada ya sabéis que simplemente he aplicado el tema de colores de brisa brise he puesto el tamaño de la letra en 11 y ahora pues he ocultado la barra de desplazamiento lateral simplemente eso no hago más el tipo letra me gusta tamaño lo he dejado me gusta y he quitado la barra de desplazamiento lateral muy bien hemos terminado con el tema console hemos terminado con el tema console vamos a dejarla minimizada ok siguiente papelito aquí está configurar dolphin hostia esto si que tiene miga tiene miga bueno vamos a abrir el gestor de archivos dolphin para los amigos esto es una auténtica belleza con ese una auténtica belleza esto tiene miles de configuraciones distintas cada uno lo configura a su gusto como a ti te gusta bueno vamos a empezar por lo más simple a mí no me gusta que ponga aquí 48 gigas libres no me gusta que me muestre el espacio disponible soy raro lo sé lo podamos quitar antes voy a beber otro turbito no se lo diga a nadie pero es aguardiente por eso tengo esta labia esta mañana no mentira que es agua bueno aquí el dolphin está tal y como lo presenta kubuntu con el panel de lugares a la izquierda unos iconos aquí arriba pues para verlo así para verlo asado para verlo de aquella manera ordenar por tal y cual para arriba para abajo en dividir ventana la lupa para buscar y el el chisme este pues el chisme este pues que se nos despliega con las con las opciones no está mal no está mal ojo cuidado pero podamos configurar si no nos gusta así por lo que sea a lo mejor no te gusta pues bueno entramos aquí configurar dolphin bueno vamos a la configuración típica de dolphin 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 no puedo meter eso de cuando será mía bueno dolphin comportamiento no suelo tocar tal y como está ok vistas previas aquí suelo activar todo viene todo activado por defecto ya me hago lío menos archivo de texto no lo activo que no se vea la vista previa al archivo de texto por si tengo un poema de amor para alguien escrito y viene alguien en mi casa que no lea la vista previa de ese poema de amor que tontorio pero bueno más o menos ya me entendéis lo demás lo dejo todo por defecto que se vean las vistas previas de las imágenes lo de archivos de vídeo pam 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 por defecto confirmaciones yo no hice la confirmación hice la primera comunión no me acuerdo la confirmación es por defecto que nos pide la confirmación para vaciar papelera bolsa reciba o carpeta etcétera sí barra de estado aquí está ¿no? veis que pone el desplazamiento para el tamaño de los iconos o iconos y lo que nos queda libre pues yo suelo desmarcar mostrar información de espacio no me preguntéis por qué lo suelo desmarcar aunque últimamente lo marco lo dejo marcado un día y luego lo quito pero en fin según me da se lo voy a desmarcar lo desmarco aceptamos ¿veis que ya? ¿veis que ya no me pone los gigas? bueno vamos a a seguir vamos a seguir con esto porque me ha salido no lo sé configurar por fin estamos aquí barra de estado desmarcado inicio no suelo tocar modos de visualización no suelo tocar navegación no suelo tocar servicios es muy importante tener servicio porque te damos un apretón tienes que ir al servicio corriendo porque te cajas con un mierda bueno servicios esto es por ejemplo for example cuando por ejemplo los servicios que se nos muestran en el menú contextual ¿no? vamos a poner un ejemplo ¿no? ahora vamos a ver imágenes ¿no? en fondos aquí nos saldrían estos ¿no? todos estos servicios ¿no? abrir con GeneView abrir con tal y cual cortar copiar pegar mover la papelera no nos sale borrar y no nos sale mover ¿no? entonces lo que vamos a hacer es en los servicios ¿dónde? ¿dónde está? aquí está en los servicios podemos activar borrar y podemos ojo cuidado que una vez que la borramos no pasa por la papelera se va se borra directamente ojo cuidado y podemos también activar que en el menú contextual nos aparezca órdenes copiar a y mover a ok lo marco también aplicamos y aceptamos ahora nos aparece borrar que antes no nos aparecía ojo esta opción no pasa por la papelera y mover a vais carpeta de inicio pom pom fijaros que cómodo mover a aquí ya está y copiar en pom 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 las dos cosas que hemos activado ok ok que bonito que bonito me gusta pues ya está yo creo que ya en Dolphin ya no hago más nada aparte de eso en configurar Dolphin me digo bueno servicios ok en papelera no de papelera dependiendo del tamaño del discurso que tengáis os saldrá más o menos el tamaño a mí me tomo un 10% 5,97 gigas pero no soy de guardar mucho en papelera cuando termina el día vacio la papelera siempre así que bueno yo la dejo estándar como viene y ya está ya hemos configurado Dolphin a nuestro gusto cada uno al suyo yo lo he configurado a mi gusto ok ok ya veis que esto tiene otro color ya veis nuestro panel inferior con el tema nuestro fondo de pantalla esto el panel este configurado etc el solo iconos aquí abajo esto es tremendo una cosa tremenda podemos configurar más Dolphin si es necesario a gusto consumidor Dolphin tal cual está está bien pero lo podemos poner a nuestro gusto más si queremos este panel bueno entonces vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra cosa voy a poner el panel de lugares a la derecha y esto que sale aquí en la barra superior a la izquierda ¿cómo se hace? pues clic derecho desbloquear paneles lo agarramos de aquí arriba y lo soltamos lo soltamos aquí clic derecho y bloquear paneles para que no se mueva ¿está bien? yo creo que está bien ahora esto lo ponemos aquí lo ponemos aquí bueno entonces picamos sobre aquí y bloquear la posición de la barra de herramientas la desmarcamos desmarcamos agarramos aquí y y la ponemos aquí hostia pero si se queda muy feo hostia que feo se queda madre mía ay tú se queda muy feo sí bueno clic derecho y posición del texto ok solo iconos ok ay ya no está tan feo ¿qué no? lo que pasa es que ahora se nos queda el se nos queda el menú de herramientas se nos queda aquí abajo mmm mmm ya cuestión de gusto pero bueno si no te importa no te importa ahora podemos 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 no de Pablo Iglesias sino podemos configurar que se nos que nos aparezca aquí o no en en el en el leche este en el en el en la barra de herramientas aquí volvemos a marcar nuevamente que bloquee la posición de la barra de herramientas para que se no mueva no nos mueva de manera accidental por ejemplo ahora se nos ha quedado aquí arriba las flechitas yo entro por ejemplo aquí imágenes para atrás se nos ha quedado aquí ¿no? y la de esto de dividir pantallas se nos ha quedado aquí ¿no? y la lupa aquí ¿no? y esto de ordenar aquí podemos cambiar y podemos agregar cosas entonces vamos al meollo vamos al meollo venga aquí configurar la barra de herramientas vamos a verlo aquí en grande bueno en Plasma es una maravilla esto también sale en más en más aplicaciones no solamente en Dolphin ¿ok? bueno configurar barra de herramientas de Dolphin yo quiero configurar esta barra de la izquierda quiero poner arriba mi casita de inicio que felices seremos los dos viviendo en mi casita bueno vamos a buscar inicio ¿dónde está inicio? donar inicio la casita ¿la veis aquí? a la izquierda pues ahora lo que vamos a hacer es pasarla a la derecha que serían las acciones esto a la izquierda son las disponibles las que veis aquí y a la derecha las actuales las que tengo puestas una vez que está sombreada en azul le pico aquí a la flecha lo echo para la derecha y la subo para arriba subo para arriba la pongo arriba en mi caso ¿veis aquí arriba? ahora aplico hostia ya está aquí arriba anda anda que magia lo hizo un mago no lo hizo plasma ahora me gusta poner la flechica para arriba para arriba eso es para subir cuando estoy ahora lo aplico bueno repito nuevamente marco sombreo en azul arriba y echo para la derecha como tenía antes aquí pues se ha quedado aquí en el inicio ¿esto para qué? por ejemplo por example bueno ya estamos vamos a entrar en imágenes si yo le pico para arriba me vuelvo para atrás que es lo mismo que irse para atrás pero bueno arriba ir arriba y para atrás imágenes wow por ejemplo ir arriba y ya está es lo mismo prácticamente que la flecha para atrás pero me gusta tener la flecha de arriba y me gusta tener la flecha de para atrás y la flecha de para el otro lado así que lo tengo así seguimos seguimos venga nos vamos nuevamente aquí a configurar la barra herramientas ay como estoy perdón espero que esto se esté grabando ¿no? a ver si esto nos ha parado de grabar sí hola estoy grabando sí se ha parado ¿cuánto llevo ya? una hora hostia madre mía una hora qué vergüenza una hora bueno seguimos seguimos vamos a poner más cosas aquí a mí me gusta a mí me gusta bueno además podemos elegir si se pone arriba aquí hay un separador aquí hay un un separador extensible podemos podemos elegir donde lo queremos bueno esto dividir yo en vez de tenerlo aquí abajo pues me gusta tenerlo aquí al lado de esto ¿no? al lado de vista de iconos de árbol y de lista marco dividir lo subo para arriba debajo de detalles ¿qué más podemos? la opción buscar no suelo usarla mucho pero bueno la podemos subir también la podemos poner yo la voy a poner encima de ordenar por ¿no? aquí aplicamos ya veis que está aquí arriba ¿no? arriba ahora yo voy a ponerlo de mostrar archivos ocultos que me es muy 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 cómodo tenerlo ahí ¿no? entonces vamos a ver dónde está mostrar archivos ocultos que aquí está también tenemos aquí el buscador para buscarlo mostrar archivos ocultos lo voy a poner por encima por debajo de dividir ¿ok? ok ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más podemos poner? podemos poner que nos muestre las vistas previas ok muestre vistas previas la echamos para la derecha y lo voy a poner por encima de los archivos ocultos ¿ok? ok y yo por último ya pongo lo de la terminal o puedo poner terminar en bebida con F4 se abre en Dolphin o una ventana o un terminal externo en este caso voy a usar la de externa ¿no? que hace tiempo que hace tiempo no la uso la externa bueno abrir terminal la voy a bajar hacia por debajo de los archivos ocultos aplico aquí tenéis por si queréis nueva pestaña o nueva carpeta ya a gusto consumidor esto también sería interesante nueva carpeta ¿no? ahora explicaré por qué bueno añadir abrir una nueva pestaña abrir una nueva bueno esto lo voy a dejar ya la tengo por aquí y ok como veis aquí tengo inicio para arriba para atrás para adelante mostrar en iconos en lista en árbol dividir ok vamos a poner en iconos aquí mostrar las vistas las vistas previas como veis se ve se ve lo del vídeo si era de pico ya no se ve vamos a agrandar un poquito las carpetas ok vistas previas vistas no previas vistas previas vistas no previas mostrar los archivos ocultos y quitarlos esto es simplemente para tenerlo más cómodo y no hacerlo con atajos de teclado y la terminal veis que se me ha abierto en mi home si yo por ejemplo estoy en el directorio música y quiero abrir una terminal para trabajar aquí le pico también aquí y veis que ya se me abre en música ok ok se nos abre la terminal donde en el directorio que estemos hay la opción de de otra terminal pulsando F4 se te abriría aquí ¿no? se te abriría aquí ¿dónde está? bueno no lo encuentro ahora pero es F4 que pasa que mi teclado macOS yo uso un teclado macOS no funciona con F4 los teclados Windows sí esta es una opción esta es una opción para dejar Dolphin yo ya lo tengo prácticamente como lo quiero lo tengo prácticamente como lo quiero ¿que nos gusta así? podemos dejarlo así perfectamente está maravilloso ¿que nos gusta así? hay mucha gente que le gusta así incluso hice una encuesta en Twitter y ganó esta en vez del panel este de lugares a la izquierda y esto arriba ganó ¿que nos gusta así? lo dejamos así otra opción sería una vez que lo tengamos configurado madre mía que llevo ya más de una hora hablando bueno clicamos desmarcamos bloquear y lo podemos arrastrar arriba ¿eh? y esto ahora volvemos a marcar que lo bloquea y esto marcamos de bloquear paneles y lo podemos poner por ejemplo aquí y volvemos a bloquear paneles y esta sería otra opción que yo vengo usando también una u otra ya a gusto consumidor ¿que le gusta más? esto aquí a la izquierda la barra de herramientas a la izquierda y los lugares a la derecha o los lugares a la izquierda y la barra de herramientas a la izquierda por comodidad se nos queda ahora esto aquí sería mejor arriba ¿no? entonces voy a dejarlo arriba pero bueno ya sabéis la otra opción ¿no? inclusive si lo dejamos arriba aquí podemos poner que se vea por ejemplo la información el panel de información F11 que en mi teclado macros no funciona pero en Windows pulsando F11 aparecería F11 sería este inclusive lo podemos echar para acá para verlo más grande y esto nos muestra información sobre el directorio sobre el archivo carpeta o solamente no sé si pico aquí en imágenes si pico aquí por ejemplo en walls veis que me aparece una previa ¿ok? me aparece una previa de lo que hay dentro inclusive si hay algún archivo mp3 si entramos dentro por ejemplo ahí vamos a poner que si hay un archivo mp3 un vídeo y lo picamos y le damos aquí aquí nos saldrá un play y se reproduce desde el propio Dolphin ¿eh? ojo aquí veis si voy picando y me dice la información tipo tamaño modificado pom 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 inclusive podemos dejar si queremos el panel el panel pues ahí mismamente ¿no? pues yo creo que sí más o menos ¿no? ahora este es un vídeo temporal de Simple King Recorder no voy a reproducirlo porque petaría lo que está grabando Simple King Recorder pero bueno en música no tengo nada pero si tenéis un archivo mp3 se lo seleccionáis y aquí os saldrá un play y para eso vamos a dejarlo así con el lo que pasa es que ocupa más espacio ¿no? pero podéis echarlo por acá vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así también está bonito ¿no? si tenéis pantalla 2K 4K 5K saldrá mucho más grande ¿no? está en una 1080 o bueno yo creo yo creo que ya estaría ¿no? estaría ya prácticamente el tutorial no, no bueno ¿podemos hacer otra cosa? ¿podemos ponerle el light dock un dock estilo macos? ¿podemos ponerle un dock? ya que estamos leñe bueno ¿vamos a ponerle un dock? vamos a ponerle un dock antes de ponerle un dock vamos a ojo esto es ya opcional si te gusta tal que así yo me he tirado muchos años tal que así tal cual tal cual está sin dock pero últimamente me ha dado por tener el dock ¿no? en kubuntu lo puedes dejar así o puedes poner un dock repito vamos a ponerle un dock le ponemos un dock venga clicamos aquí que lo quieras dejar así para el vídeo déjalo así no sigas para el vídeo déjalo así así está estupendísimo de la muerte ¿qué crees un dock? bueno vamos a picar personal bajar diseño esto aquí y borde pantalla lo vamos a subir arriba ¿por qué? porque el dock va a ir abajo va a ir a la izquierda ahora en la altura vamos a quitarlo un poquito para que no esté feo ahí está yo creo que ya más o menos me he pasado me he pasado de de flaco vamos a darle un poquito más de altura con altura con altura yo creo que ya así más o menos ¿no? más o menos bueno vamos a instalar un dock vamos a instalar un dock en este caso late dock el dock de plasma por excelencia sudo apt install la con 2t late dock intros mi contraseña taca 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 se instalarán los siguientes paquetes nuevos late dock ok ya está late dock ¿dónde estás que no te veo? ¿aparece? canalla bueno ahora lo vamos a abrir para que aparezca una vez que aparece ya se agrega a los programas de inicio y ya aparece late dock bueno aparece ahí está ay que maravilla fijaros ya que tenemos aquí el late dock que maravilla que bonito ya podemos reiniciar que ya siempre se queda ahí ¿lo podemos dejar abajo? lo podemos dejar abajo ¿lo podemos poner a la izquierda? lo podemos poner a la izquierda pero pasa lo siguiente pasa lo siguiente bueno vamos a ver ahora nos pasaría que si tenemos agregamos aplicaciones el late dock tendríamos repetida la lista de ventanas solo iconos que pusimos antes entonces ¿para qué queremos tenerla en el dock la lista de aplicaciones abiertas y para qué la queremos tener en el panel para que se quede guapo guapo estilo guapo estilo macos quitamos la lista de ventana o gestor de tareas solo iconos o si lo tenemos lista de ventanas de aquí para que no se repita entonces entonces podemos quitarlo vamos a quitarlo a ver si no se a ver si no se me para la grabación vamos a intentarlo o vamos a intentarlo venga vamos a ver personalizar el diseño ajá ajá bueno aquí gestor de tareas solo iconos solamente tendríamos que darle a eliminar luego lo volvemos a poner si nos arrepentimos agregar nuevos elementos gráficos y agregamos gestor solo iconos eliminar vamos a eliminarlo ostia ay madre mía lo que acabo de hacer he eliminado gestor pero ahora simplemente lo tengo aquí abajo todo lo he repetido bueno cierro pero ahora ahora se ha maquillado todo esto que es muy feo a la izquierda y aquí no se ha maquillado nada bueno vamos a solucionarlo personalizar el diseño personalizar el diseño bueno aquí añadir separador añadir separador para ahora veréis para aquí añadimos separador ¿dónde está el separador? espaciador ahora agarramos el espaciador y lo echamos aquí ahí está lo dejamos ahí y veis que ya cierro ya he puesto un espaciador desde el menú de inicio para que eche nuevamente la barra de sistema a la derecha ¿dónde tiene que estar? ¿dónde tiene que estar? ok pues ya fijaros que sencillo ahora queremos queremos configurar lightDock picamos sobre el reloj preferencia del dock si lo queremos en la izquierda como yo yo últimamente lo quiero de izquierda a ver pues le decimos posición izquierda lo tenemos en la izquierda cerramos en la izquierda queda más bonito ¿verdad? bueno a la izquierda ahora picamos nuevamente preferencia del dock y aquí ya podemos configurar a nuestro gusto ejemplo visibilidad lo dejamos para cuando hablamos a pantalla completa pues se esconda el el retardo en apariencia en tareas podemos presentarlo a nuestro gusto ¿no? yo creo que cuando yo creo que cuando bueno vamos a inclusive podemos marcar avanzadas si gastando cuidado de lo que hacemos ojo si le picamos en avanzadas ve que sale muchas más opciones ¿no? el tipo dock lo podemos poner en panel lo pongo en dock posición izquierda alineamiento centro visibilidad esquivar ventana activa el retardo dejo como está acciones como está hay no toco apariencia el tamaño pues bueno vamos a ponerle el tamaño de iconos por ejemplo a 48 que sería como viene los iconos en ubuntu en el dash lateral de ubuntu 48 ¿ok? ok longitud el máximo desplazamiento tal y cual márgenes tal y cual anchura tal y cual hay no toco esto se puede personalizar de mil de mil de mil maneras el fondo el tamaño está un 5% si queremos que aumentarlo un poquito más la voy a poner en un 10 por ejemplo ahí ahí veis esta esta pequeñita barrita así de color oscuro donde se están los puntitos pues si queremos aumentarla un poquito más para ver los puntitos ahí está un 5 yo la acabo de poner en un 10 y bueno la dejamos así en opacidad lo dejo como está para ver los puntitos aquí no toco está marcado difuminado y sombras por defecto no toco no toco no tocar peligro de muerte yo no tocar bueno efectos sombras y opacidad vamos a dejarlo por defecto esto ya es muy personal cada uno a su gusto por omisión animaciones por dos de velocidad indicadores los de late perfectamente lo dejo tal y como está vuelvo a repetir aquí cada uno puede personalizar yo lo voy a dejar llevo más de una hora madre mía como me ponga yo aquí personalizar opciones del indicador late línea pam pam como está como está no toco simplemente he tocado el tamaño de iconos el 48 y el el de este a 10 y aquí veis la apariencia los efectos bueno pues tal y como eso tareas aquí no suelo tocar no lo dejo tal y como viene no suelo tocar si 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 una vez que hayamos personalizado nuestro late dock a nuestro gusto queremos prevenir que tocamos sin querer desmarcamos avanzadas y que se nos dejen simples y cerrar ya lo tenemos fijaros que bonito bonito me gusta y que bonito que bonito bueno aquí había una opción que esto si me gustaría preferencias del dock dónde está el zoom al pasar el el icono se podía efectos no me acuerdo dónde estaba indicadores no me acuerdo no me acuerdo pero apariencia absoluto azul al pasar el cursor está un 80% si queréis más o menos es decir que que haga el zoom pues lo podéis más o menos desmarco avanzadas para evitar tocar y bueno ya lo tenemos aquí ahora cómo se ancla una aplicación como ya hemos quitado aquí y si aquí no queremos llenar todo esto ok pues bueno pues simplemente la de Dolphin creo ya que viene anclada por defecto hacemos clic sobre ella ok y viene si la queremos quitar desprender lanzador Firefox está por aquí ¿no? pues para anclarlo simplemente clic fijar lanzador está también clave por defecto pues bueno yo quiero anclar por ejemplo la terminal pues entonces clic fijar lanzador fijar lanzador ya se me queda aquí quiero anclar Carla ok está aquí clic fijar lanzador se fija se fija al al doc quiero por ejemplo Kate Kate el editor de texto con este blanco nuclear aquí podéis también configurar los colores que en Kate bueno no voy a explicarlo porque llevo una hora pero aquí en preferencia en perfil tema todo esto podéis configurar para que no esté este blanco bueno clic fijar lanzador y ya está que queremos quitar una aplicación que no se nos muestra en el doc clic sobre ella desmarcamos fijar lanzador yo por ejemplo voy a poner también a no sé a Audacity au au que queréis que somos au 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 aquí y bueno clic fijar lanzador cerramos a Audacity y veis que se queda ahí y simplemente voy a anclar la de Ubuntu Studio Controls esta maravillosa utilidad clic fijar lanzador clic derecho fijar lanzador y ya está aquí podemos poner las que queramos las que no queramos poner el doc menos más tamaño modo panel pom pom late doc es totalmente impresionante una vez que reiniciemos ya se nos quedaría así pues ya lo tenemos ay que me hago ya lo tenemos una hora y veinte hostia que vergüenza me van a poner en todos los periódicos este muchacho para configurar plasma se ha tirado una hora y media prácticamente que tío más inútil bueno no es que esto se puede hacer cinco minutos realmente se puede hacer en cinco o diez minutos pero ya sabéis lo que pasa yo no creo que nadie se vea este vídeo entero si alguien se ve el vídeo entero que me lo diga en la caja de comentarios de youtube pues nada más esto ha sido lo que yo hago diez pasos que yo hago en una hora y media para configurar mi plasma y para dejarlo tal y como lo estáis viendo en este momento como a mí me gusta plasma pues las cosas serían idénticas para todas las distros es esto ando para instalar paquetitos esto en kubuntu en kubuntu pues con apt y nada más aquí vamos aquí vamos a a a dejarlo yo soy yoyo fernández yoyo308 en en twitter si te ha gustado el vídeo deja un like si lo has visto entero deja un like eres un héroe de los que ya no hay más largo que la película del joker yo te digo a ti que yo no la he visto no sé cuánto dura pero bueno si te ha gustado compártelo dale a like suscríbete activa la campanita sígueme en twitter arroba yoyo308 búscame en instagram como yoyofernández yoyo308 yo que más comparte este vídeo con todo el mundo con todo el mundo que use plasma que los que no también para hacerles sufrir con una hora y media y visita que este vídeo también lo dejaré en mi visita en mi blog aquí que se llama salmorejogic.com ojo y si te viene bien te suscribes asamorejogic que ya hay 6068 suscritos por email asamorejogic.com ojo que no es mojo de pavo 6068 suscriptores ojo ojo que no es mojo de pavo eh me suena la tripa así que uy coño es la hora de comer casi así que así que venga por aquí te espero también suscríbete al canal si te es de tu apetencia nada más nos estaríamos viendo en otro vídeo gracias por aguantar y venga que paséis un buen domingo y nos estaríamos viendo en otro vídeo escuchando en otro audio o leyendo en salmorejogic.com chao y y Gracias.